Encantado de estar con vosotros, muy buenas tardes Carlos. Sergio, un placer tenerte aquí, te íbamos a meter en un bloque un poquito más avanzado, pero bueno, por cuestiones de horarios te metemos ya, y además yo creo que tiene todo el sentido. Sergio, uno por tu coherencia, que la iré recordando de sitio en sitio, eres de los pocos políticos que en época actual se te da una orden, hay que dar oxígeno al Partido Socialista con la reforma laboral, consideras que no es lo que vosotros le dijisteis y le vendisteis a la población, esto es una democracia representativa, y dices no. Y a partir de ese momento te granjeas toda la enemistad de tu propio partido que es UPN. Pero amén de esto, y quería comentarlo contigo, en las mismas fechas o en torno a las mismas fechas en las cuales los que sí creemos en la democracia, en la Constitución, en España, en el Estado de Derecho, en la paz, en la libertad, etcétera, etcétera, estamos rindiendo homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco, resulta que en las festividades, en las fiestas, en los San Fermines, en Navarra, resulta que lo que se ha producido es un intento de linchamiento al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, por parte de los amigos de Pedro Sánchez, y es complicado encontrar una metáfora mejor de lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez se planta en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, cuando es presidente gracias a los proetarras, y mientras los proetarras están intentando linchar y dejar clarísimo que cuando quieren vuelven a la etapa más pura de terror, si es que en algún momento lo han dejado, y lo dejan delante de todas las cámaras y en la mayor festividad que vive Pamplona. Es irónica la realidad, porque tenemos a un Pedro Sánchez tratando de blanquear a Bildu, y lo que es Bildu, que no es otra cosa más que los herederos de Batasuna, y por otro lado tenemos a Bildu y a los herederos de Batasuna, que es Bildu, comportándose como lo que son. Esta es la ironía, restregándole por la cara a Pedro Sánchez la realidad de lo que son, porque lo que hemos visto en Pamplona, con agresiones verbales, con agresiones físicas, no solo a los concejales de Navarra Suma, incluso del Partido Socialista, sino a policías municipales que están heridos, es lo que llevan haciendo durante años toda la izquierda berchale, todo el brazo de ETA dispersado en diferentes movimientos, porque todos forman parte de prácticamente lo mismo, eso es terrorismo también, porque tratan de aniquilar a quien piensa diferente, tratan de que quien piensa diferente no pueda expresarse en libertad en una institución, y eso es lo que ha sido la calle puria durante años, y es lo que mucha gente que quiere decir, que eso está superado, ha podido ver este año como eso sigue siendo así. Hay totalitarios todavía que forman parte de la estrategia de Bildu, haciendo lo que han hecho siempre, que es tratar de impedir que los demócratas estemos en la institución. Sergio, tú siempre has defendido que esa alianza es una alianza absolutamente tóxica, que es una alianza envenenada, ¿cómo puede seguir intentando demostrar ante nadie en España Pedro Sánchez? Que él defiende la paz, que él defiende los derechos, que defiende la libertad, y estar pactando con estos señores, los mismos que en el momento en el que no piensas como ellos, que tienes otro posicionamiento ideológico, directamente intentan lincharte. Vamos a ver las imágenes mientras vamos hablando, Sergio, para que la gente se haga una idea de en qué estamos. María Sánchez tiene una frase que yo creo que refleja perfectamente lo que ocurre en estos momentos en País Vasco y en Navarra. Y meto a Navarra porque el nivel de intoxicación proletarra que están propiciando en estos momentos es brutal. Y María Sánchez siempre ha dicho, en estos momentos no matan, pero no dejan vivir. Es completamente así, pero no se lo he hecho. Hoy, por ejemplo, la infamia que hemos vivido en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, para empezar, si el presidente quiere hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco, el mejor homenaje que le puede hacer es no pactar con aquellos que son los herederos de quienes asesinaban, que son los que van a las puertas de las cárceles a recibir con aplausos a los terroristas de la banda terrorista, que son aquellos que han cogido a David Pla, el último jefe de ETA, y lo han hecho de la dirección de Sortu, que Sortu es una parte de Bildu que es con los que Sánchez pacta. Ese es el homenaje que cabe esperar del presidente del gobierno a las víctimas del terrorismo, no pactar con aquellos que han estado formando parte de todo ese entramado. Pero es que lo que ha hecho hoy es una ignominia, una más de todas las que ha hecho. Cuando creemos que es imposible que se supere, pues hay momentos en los que lo vemos. Y lo peor es que lo ha hecho enermo, en un homenaje a Miguel Ángel Blanco, y que lo ha hecho, además, en presencia de su majestad el rey. Es que, sin los escrúpulos, desde luego hay alguien que evidencia su no existencia, ese es Pedro Sánchez. Luego vamos a hablar, Sergio, de la ley de memoria que acaba de lanzar y de impulsar el Partido Socialista. Claro, es increíble porque Pedro Sánchez es capaz, incluso, de insultar a su propio partido. La ampliación de las fechas en las cuales va a tener vigor esta norma, incluye unos primeros años o un primer año de mandato de Felipe González, y, casualmente, el primer año de operatividad de los GAL. Yo no es por nada, pero ejercicio de agudeza visual no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de qué es lo que están buscando. Están buscando volar, desde Bildu, volar al propio Partido Socialista, volarlo políticamente, metiendo y lanzándole acusaciones. Veremos quiénes son los que forman parte de ese comité de expertos, que va a hacer una auditoría, analizarlo, etc. Pero, vamos, Blanco y en botella, que van a ir a por el propio Partido Socialista. Y a Pedro Sánchez le da igual borrar o volar incluso la propia memoria del Partido Socialista, con tal de mantenerse en el poder. Es que es así, pero es que a Pedro Sánchez solo le preocupa su sillón. Y hemos demostrado en innumerables ocasiones su falta de escrúpulos, ahora mismo convirtiendo a Felipe González en heredero del franquismo, enterrando absolutamente la transición, convirtiendo una de las épocas más magnánimas de la historia de nuestro país, uno de los momentos más ejemplares de reconciliación entre los españoles, en la basura que Bildu quiere contar para justificar así más de 40 años de asesinato, 852 personas que han sido asesinadas en una democracia, simplemente por ser libres y por ser españoles, y tratar de justificar sus acciones. Que trate Bildu de hacerlo, pues es lo que lleva haciendo toda la vida. El problema es que el Partido Socialista se esté pregando a eso, cuando ha sufrido el terrorismo exactamente igual que los demás. Pero es que, como decías tú muy bien al principio, al Partido Socialista le queda muy poco de partido, y le queda muy poco de socialista, lo que hoy es el partido de Pedro Sánchez. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísima suerte de corazón, te lo deseo, porque yo sí considero que Navarra es absolutamente básica para frenar los deseos, los intentos y la estrategia de Bildu, y muchísima suerte con ese proyecto de tener en Navarra una representación política que tenga claro que con el Partido Socialista no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, literalmente. Pues muchísimas gracias, Carlos, y efectivamente comparto contigo que Navarra es una pieza y siempre lo ha sido angular en la defensa de España. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Otro grande para ti. Bueno, pues es la opinión de Sergio Sayas, que ya está teniendo lances, porque aquí hay determinados partidos que dependiendo...